Música Estamos en KACN, Agencia Ciudadana de Noticias, para contarles los últimos acontecimientos sobre las protestas, movilizaciones y actos que ha habido durante la última semana. Vamos a dar comienzo con los resultados electorales del pasado domingo en Venezuela, donde ha habido una participación masiva por parte de la población que ha ratificado su confianza al actual partido en el gobierno. Han sido más de 196 los municipios que han renovado su confianza frente a los 136 existentes y también ayer celebramos aquí un acto conmemorativo de solidaridad mundial con la revolución bolivariana. Para el reporte de votos por organizaciones con fines políticos, el Partido Socialista Unido de Venezuela con esta transmisión tiene 4.584.477 votos para el 44.16%. El Partido MUT con esta transmisión, 4.252.082 para el 40.96% de los votos. El PSB, 167.049 con 1.6% de los votos. Y otras organizaciones políticas, 1.376.556 votos para un 13.26%. El reporte de votos por alianzas. El Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados, 5.111.336 votos para un 49.24%. El Partido MUT, 4.435.097 para un porcentaje de 42.72%. Otras organizaciones políticas, 833.731 para un porcentaje de 8.03%. El antes y un día vio, el dedo del destino, de la aflicción que vemos, de ancianos y de niños. El rabio del destino, que trae las rojos en el camino. Si un ser tan rollo me reconoce el ultra de devorar, lo vio. Si no te solen la piel, no más andan del buen misterio Llevo al lado y llevo sembrado el dolor de una de mis sienes Escribe en tu aventura, que río de triste figuras Vayamos a derribar gigantes, que buena aventura Dios ayuda Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al acto de constitución del movimiento mundial De solidaridad con la revolución, en el marco de la celebración hoy 8 de diciembre de 2013 Del día de la lealtad y el amor al comandante supremo Hugo Chávez y a la patria Gracias a todas y a todos, a ustedes, por acompañarnos y demostrarnos una vez más su permanente solidaridad con la revolución bolivariana Y en general con la lucha de los pueblos de nuestra América Hoy estamos aquí hermanadas y hermanados por la revolución bolivariana Representantes diplomáticos, cargos electos, colectivos y organizaciones que hacen solidaridad con Venezuela y América Latina en todo el Estado español Así como personalidades, académicos, particulares, amigos y amigas Orientados todos en su acción política para lograr un cambio real y efectivo en el mundo Además, contamos con una representación de los músicos revolucionarios que seguro nos alegrarán la jornada En este acto de honor a los principios de amor, felicidad, solidaridad, integración y unión de los pueblos Transmitidos por nuestro máximo líder comandante supremo Hugo Chávez Le reiteramos nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento por su presencia En la oportunidad de enviarle nuestro respaldo al pueblo venezolano en el día de hoy Cuando se celebran unas importantes elecciones municipales con numerosas adhesiones al movimiento mundial de solidaridad con la revolución bolivariana En mesíes y tendidas son las sonrisas de los niños de Caracas Que dan bofetadas a las ilusiones de los coliteazos Calurosos y saltores son sus alientos Llenas están sus chozas de miedo e inquietud Cargadas de injusticia, toses y polvo La verdad, la sabe de mi gente en sí misma Sabe cómo pasan las cosas Las abejas, aun cuando escasean los pastos, no abandonan las flores Nada es más amargo que la injusticia, que hace insoportable, inalcanzable la vida ¿A dónde vamos y a disposición de quién dormitamos? ¿Escuñamos caras que luchan contra la opresión? ¿Hasta cuándo seguiremos sufriendo el yugo de la pobreza y del hambre? ¿Hasta cuándo seguirá nuestro mundo sufriendo en las sombras de la violencia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Acaso la pregunta cura la herida? La vida ya no puede soportar más el sufrimiento ¿Y yo? ¿Cómo puedo soportar lo que mi alma no puede? La paz y el bienestar sean para ellos Mi corazón y venas sean para ellos La paz para las lunas de la patria Para aquellos niños, así raptan el sueño de nuestros ojos Así sufren los miserables Por ellos se reveló Bolívar Venezuela jamás sonreirá antes de que tengan su fiesta ¡Ah, patria mía! ¿Me permitirás currirme de tu tierra? ¿Acaso tengo corazón digno de la altura de tu rango y de este tu espacio? Soy Chávez, tu espada Hijo tuyo en la vida y muerte Tu eterno servidor Y me reconociendo tu amor Con mis propios ojos vi los momentos de despedida Y me indigné Sí, me indigné por esta tristeza Por las largas filas de hambrientos Me encontré que hubieran sus ojos El esbozo de pérdida Y cuando pedí mi hoja Cuando fui a mi cita irrevocable No iba a elegir otra que tú Había llegado la hora de la lucha ¡Ah, tierra mía! ¡Tierra de mis antepasados! ¡Recógeme! ¡Ah, inigualable cielo! ¡Estréchame, abrázame! Como vos de los apasionados por la luz He aquí mi corazón Abrázalo ¡Ah, rosa compasiva! ¡Ah, virgen estrella del alba! Pero que sepas Que las montañas desaparecerían Sí, desaparecerían Y posiblemente nos lleven las suertes al olvido Pero juntos seguiremos Y juntos iremos Contigo vamos a donde tú vas Tu amor nunca desaparecerá Sí, efectivamente hoy es el día Del amor y lealtad al presidente Chávez Además es una figura A nivel mundial De reconocido prestigio Los que estamos aquí Sabemos de su incansable lucha antiimperialista Sabemos de la obra importantísima Que ha llevado a cabo Latinoamérica Ha conseguido la segunda independencia Ha conseguido la integración De todos los países latinoamericanos Y ese legado Del compañero comandante Hugo Chávez Nos sirva a nosotros mucho Y como yo no me canso de repetir Una victoria en Venezuela Una victoria en la izquierda transformadora De Latinoamérica Una victoria frente al imperio Es una victoria de todos los revolucionarios Y de los que queremos por otro país Por tanto Mucho apoyo al legado del presidente Chávez Al presidente Maduro Y desde luego Seguiremos haciendo Y participando En actos como este Para mayor victoria De la revolución bolivariana Bueno El pueblo venezolano Decidirá hoy Una vez más Por sus verdaderos líderes Para evitar el regreso al pasado Para evitar la restauración De la burguesía Que vende a su pueblo Respetamos soberanamente La decisión del pueblo venezolano Estamos seguros Que una vez más Se apoyará la revolución Que inició Chávez Y que continúa Maduro Y todo el pueblo venezolano El pueblo cubano También ha sufrido De veces Y ha salido de ellos Victorioso Así que confiamos En que Venezuela Salga victoriosa De esta batalla Bueno pues Para Venezuela Quiero que sepa Que todos Los grupos de solidaridad Estamos con ustedes Tenemos el modelo De solidaridad Desde Venezuela Para acá Ojalá pudiéramos Tener Una importación De ese modelo Político y social Que tanta falta nos hace Y que Ojalá que llegase Mañana mismo Pero me temo mucho Que no es así Disfrutar de esa política Y ojalá Que llegase a política Llegase aquí Lo antes posible Confiamos en vosotros Es muy importante Esta victoria Para seguir avanzando Y consolidando la revolución Es nuestra también Es nuestra revolución Bolivariana La de la solidaridad española Es que amigos pretendientes No hay nadie que ya No hay nadie ya Que os aguante Nunca habría gobernantes Con menos dedos de frente Pobres tiranos caseros Tan obtusos y porfiados Mandones del bien amado Si el que manda es un banquero Aspiran a mandamás Muy terrico Ensobervecido Del país desentendido Y sin el pueblo detrás A mafioso que especula No aflojar cueste a quien cueste No es firmeza celeste Sino técnica de mula Y ya que a todos nos fallan Y no nos traen solución Yo opino que en la ocasión Lo mejor es que no salgan Escuarios pretendientes No hay nadie ya que os aguante Nunca habría gobernantes Con menos dedos de frente Bueno, como alcalde Lógicamente tengo que saludar El proceso, la fecha En el día de hoy Animo a todos los venezolanos Y venezolanas A que vayan a votar Puesto que las alcaldías Los ayuntamientos Somos los que estamos A pie de calle Somos los que conocemos A los vecinos Sus necesidades Sus problemas Los que tenemos que dar cobertura A todos esos derechos Que tiene la ciudadanía Por supuesto Que espero un éxito Y una victoria rotunda Del gran polo patriótico Con el apoyo del presidente Maduro Y la mejor muestra El mejor remedio Para luchar contra el cerco mediático Contra aquellos que dicen Y mienten Sobre la realidad venezolana Es que el pueblo Ejerce su derecho a voto Porque la democracia Se practica andando Y los municipios Tienen que ser Las pequeñas células De ese gran organismo nuevo Que tiene que nacer Que es el socialismo Así que ánimo Compañeros y compañeras Venezuelanos No estéis solos Os apoyamos Y os deseo El más potundo éxito En esta jornada de hoy Venezuela tiene que estar Orgullosa un día más De las elecciones democráticas Es una elección de democracia A todo el mundo Y dándole bofetada Sin mano A todos los prestigiadores Que hay A lo largo y ancho del planeta Y se darán cuenta De que Venezuela Una vez más Es elección Y saber estar Y modelo de democracia Para todo el mundo Bueno En primer lugar Al pueblo de Venezuela Lo que le expreso Es mi admiración Eso lo primero Porque Y a sus dirigentes De haber sabido Conducir La esperanza Y las ilusiones Y las realidades Del pueblo venezolano Deseo Deseo De todo corazón Como miembro Que soy De solidaridad De organizaciones De solidaridad Que siga Avanzando La revolución bolivariana Porque es nuestra esperanza Nuestra esperanza Es que América Latina Siga Y que La estrella Que soy Venezuela Pueda conducir A todos Nada más El presidente Hugo Chávez Es para nosotros Un faro Es un hombre Que ha dado Su ejemplo Contra toda la adversidad Y por lo tanto Invita A seguir A seguirle A seguir su senda A mantener esa lealtad A la revolución Y a aprender De él Constantemente Sobre todo De aquello tan importante Que dijo Uníos La unión es importante Y es El medio Para poder Alcanzar la victoria Hemos sentido Hemos sentido En Madrid El apoyo El cariño Por el proceso Bolivariano El recuerdo De Chávez Y el apoyo Al presidente Maduro Hemos sentido La amistad Durante varias horas Aquí Y en la calle No ha cabido Una persona más En este local Creo que ha sido Muy atinado Hacerlo Para apoyar a Venezuela Desde aquí De él O Alcanzar la febrera Buen trigo, ¿eh, no? Que se te vaya ¡Ada, recupar! ¡Oye! ¡Bien! Yo soy un hombre sincero De donde creas en la palma Yo soy un hombre sincero De donde creas en la palma Y antes de morir me quiero Echar mis puestos de dar ¡Vamos, vaya! ¡Vantanamela! ¡Bien! ¡Vantanamela! 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 Con los pobres De la tierra ¡Aití! Quiero yo mi Suerte Echar Y besar Con los pobres De la tierra Palestina Quiero yo mi Suerte La Comería entera Los arroyos De la sierra En la África mía Me complace Más que el mar ¡Vantanamela! 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 Guadín ¡Vantanamela! ¡Vantanamela! Un grupo socialista ¡Vantanamela! ¡Vantanamela! ¡Vanita, vamos a ser! ¡Vanita! ¡No son los 2011! ¡Vantanamela! Donde llegó, mandan a ver la canción Ahí dice, ah, con maní ¡Ay, mi madre! El maní se lo sepa A seguir en un lugar lo espesado Si no hay ningún hijo de amar ¡A la patina! Dice, ah, con maní se lo sepa El pasado día 6 de diciembre, día de la Constitución Tuvo lugar también la manifestación por la Tercera República Pidiendo la derogación de la Constitución del 78 En la que se reunieron miles de personas Y estuvimos en Cibeles para poderlo grabar La Constitución es puro cinismo ¿Dónde está la vivienda? ¿Dónde el trabajo digno? La Constitución es puro cinismo ¿Dónde está la vivienda? ¿Dónde el trabajo digno? ¡Fuera los gorgones por fascistas y ladrones! ¡Fuera los gorgones por fascistas y ladrones! ¡Fuera los gorgones! ¡Fuera los gorgones! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! Tenemos por cientos de personas que sufrieron una agresión brutal por parte de las fuerzas policiales, las que acosaron pidiendo diferentes identificaciones a los manifestados como si se tratase de criminales. Estuvimos en la Audiencia Nacional para podérselo contar. ¡Extradición! ¡Torturadores! ¡Extradición! ¡Torturadores! ¡Extradición! ¡Torturadores! ¡Extradición! ¡Torturadores! ¡Extradición! ¡Torturadores! ¡Extradición! ¡Torturadores! ¡Vaya espectáculo! 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 Y bueno, esta es más o menos la situación. Nosotros abogábamos porque se tomara una medida más importante que hubiera sido la detención, en la prisión preventiva, dada la gravedad de los crímenes de los que son acusados que tienen previstas penas de hasta 25 años en la legislación argentina y también muy altas penas y también muy altas penas en el Código Penal español. Para el hipotético supuesto de que sean extraditados o en su defecto juzgados en España, hay un manifiesto de riesgo de fuga teniendo en cuenta las penas que afrontan en la realidad de los crímenes, aun cuando esto está morigerado naturalmente porque tienen órdenes internacionales de detención, con lo cual no nos riesgo que en caso de salir de España sean detenidos en cualquier lugar y extradidos a los argentinos. En todo caso, estamos satisfechos con la resolución adoptada, creemos que garantiza que quedarán a disposición de la justicia mientras dure el proceso de extradición. Bueno, esta es la situación. Bueno, me llamo Emilio Silva, yo pertenezco a una asociación que se llama Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, soy nieto de un desaparecido por la represión franquista y nosotros iniciamos esta causa el 14 de abril del 2010 en Argentina porque se habían cerrado las puertas en el Poder Judicial español y recurrimos allí en busca de la justicia universal tratando de que lo que no ocurría aquí pudiera ocurrir desde allí y bueno, pues por suerte ahora se está abriendo la causa y por primera vez en la historia dos torturados de la dictadura franquista han acudido a un juzgado a hacer declaraciones, es algo que era impensable en un país donde la impunidad se ha convertido en un hábito. ¿Cuál es tu impresión después de la salida del juzgado? Bueno, pues depende de donde ponga el foco. Si pongo en foco, como me dicen porque no he podido estar aquí, en que han salido en un coche oficial de la policía y de atrás había otro coche de escolta, pues me parece vergonzoso que en una democracia en el siglo XXI, alguien que ha cometido un delito de torturas que según el derecho penal internacional no prescribe, tenga esa protección por parte del Estado. Me parece impensable. Mientras el Estado aparta a las víctimas de un lugar donde están personas en una causa, está protegiendo, llevando a casa y trayendo a uno de los torturadores. Que además, no uso la palabra presuntos, eran miembros de la policía política de la dictadura y ahí no había presuntos. Pues hacían lo que tenían que hacer en esos tiempos en la dictadura. ¿Y con las medidas resolutorias del juzgado...? Bueno, creo que les va a hacer personarse periódicamente ante el juez, para un poco controlarlos. De hecho, el riesgo de fuga es mínimo porque hay una orden en la Interpol y el sitio donde más protegidos están ellos ahora es España. A ninguno de ellos, como hizo Pinochet en 1998, se le ocurriría poner un pie fuera de aquí. Y bueno, el juez podría haber decidido detenerlos y de hecho debería haberlo hecho porque este delito, el delito de tortura, no prescribe. Y está ocurriendo esa tortura mientras sus víctimas vean libre al torturador. Y no solo lo han visto libre, lo han visto protegido y transportado por el Estado. Entonces eso es una agresión a las víctimas de estos dos torturadores. Diversos colectivos se manifestaron también contra las políticas seguidas en los Centros de Internamiento para Extranjeros, donde normalmente se denuncian las distintas vejaciones que están sufriendo estos colectivos. Allí estuvimos con los compañeros de Periodismo Digno. Los Centros de Internamiento de Extranjeros forman parte de un entramado de fronteras criminal y moral injusto, que junto con las redadas racistas que se dan en el espacio público y las deportaciones suponen todo el ciclo de privación de libertad. Mecanismos al servicio de un sistema que separa a las personas, que fragmenta sus derechos, que decide que la ciudadanía es un privilegio de unas pocas y que el resto tiene de dado. La persona extranjera tiene que asumir su diferencia, su pertenencia al grupo de los excluidos o, en el peor de los casos, de los invisibles. Existen siete centros oficiales en el Estado español, que se suman a otros centros de detención que existen en el resto del territorio europeo e incluso extracomunitario. Siete lugares donde se priva de libertad a personas hasta 60 días por el único hecho de cometer una infracción administrativa. Siete centros siniestros en los que se vulneran a diario los derechos más básicos, a la vida privada y familiar, a la intimidad, a la identidad, a la educación, a la salud, a la dignidad. Centros donde se maltrata física y psicológicamente. Centros donde se recuerda a la persona extranjera que es diferente, que es merecedora del desprecio y el racismo institucional. El internamiento en el CIE como medida cautelar supone una práctica discriminatoria y desproporcionada para el fin perseguido. Más de la mitad de las personas que son internadas en los CIE no son expulsadas. Por tanto, la única función que realmente tienen los CIE es segregar y atemorizar. Son auténticos agujeros negros del supuesto Estado de Derecho. Lugares en los que además de las múltiples violaciones de derechos, de las denuncias de malos tratos, de abusos sexuales, de torturas, fallecieron Samba Martínez en el CIE de Aluche en 2011 y Drisa Diayon en el CIE de Zona Franca en 2012 y Aluc Manuquian la pasada semana en el CIE de Zona Franca. ¡Abajo los puros de las misiones! ¡Abajo! La armada para variar con sus porseguíes, con sus cartos y sus curras. ¡Abajo los puros de las prisiones! 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 ¡Libertad! 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 ¡A la presa por luchar! ¡Libertad! 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 ¡ ¡Avamos los muros de las prisiones! No queremos un reglamento que legalice estos espacios. No queremos CIES. ¡Por el cierre de los CIES, ya! Los hechos sucedidos. La madrugada del 3 de diciembre que acabaron la muerte de un ciudadano de origen armenio. Se llamaba Aramis Manuqian, pero sus amigos y conocidos le llamaban Alik. Tenía 32 años, una hija de 7 años y llevaba 12 días internos en el CIE de Zona Franca. En las últimas horas se ha estado trabajando para contrastar la versión proporcionada por la Policía Nacional. Exigimos que se lleve a cabo una investigación judicial rápida, imparcial y profunda sobre el resultado de muerte de Alik sucedida en el CIE de Zona Franca. La madrugada del pasado 3 de diciembre. Convocamos una concentración para denunciar la muerte de Alik delante de la comisaría de la Policía Nacional de Vía Layetana el próximo 9 de diciembre a las 7 y media en Barcelona. Justicia para Alik. ¡Cerremos los CIES! Estuvimos también cubriendo el juicio donde 21 activistas que se opusieron y se resistieron a abandonar la sede del Sareb, el Banco Malo, han sido acusados de resistencia y agresiones contra los cuerpos de seguridad. Los compañeros de Periodismo Digno estuvieron allí para cubrirlo. Duele de su compañero de departamento del Puk ride, Zona Franca, dos Presente Bolivia, de Zona Franca dos Presentes Banco Malo moetan opusiones contra los cuerpos de seguridad de laiedad campesaría para la跑. activistas y afectados también por la hipoteca, uno de ellos yo también un afectado de Cuchabán y estaba en apoyo a los compañeros de Bankia que fueron desalojadas sus viviendas y estamos exigiendo un derecho humano, un derecho a vivienda y no vamos a consentir ni un desahucio más y todo, si se puede, si se puede, si no quiere, si se puede, pero no quiere, si se puede, pero no quiere. Su objetivo era acompañar y reclamar soluciones para varias familias cuyos pisos habían pasado sin previo aviso de pertenecer a Bankia, puesto que las hipotecas la suscribieron con Bankia, a ser propiedad de la Sareb, después de que esta absorbiera activos de diversas entidades. Esto permitió a las entidades correspondientes retractarse de varios acuerdos de alquiler social que habían alcanzado ya con las afectadas. Los directivos de la Sareb se negaron a mantener cualquier tipo de reunión con los afectados y el intento de negociación se saldó con una salvaje actuación de la Unidad de Intervención Policial que dejó dos heridas y 21 personas detenidas con cargos de resistencia, coacciones y agresiones. Antes de que me desamos a mí me da un ataque porque los veo venir, que le estaban pegando a alguien, yo no sé quién era. Y ahí es donde yo reacciono, porque veo muchas botas que venían como hacia atrás. Y yo pensé, me van a aplastar y me dio un ataque. Lo cual en ese momento llega el Sábor y me atiende. Yo tengo una denuncia con cargos de colegio. Entonces, bueno, luego me llevaron a la paz. Estoy de médico. Y bueno, me quedan sepionados. El juicio de sus 21 compañeros estaba señalado para el pasado 17 de septiembre. Pero tuvo que ser aplazado porque en la sala no había espacio físico suficiente para albergar a los detenidos, sus abogados y los testigos. El sistema judicial no podía asumirlo sencillamente porque hasta la retrógrada reforma del Código Penal no está pensado para juzgar a ciudadanos que se levantan para reclamar que sus vidas no se sacrifican a los mercados. Porque a las 21 personas a las que hoy se juzga no se les acusa de otra cosa que de encerrarse pacíficamente en un edificio para exigir que sus familias no fueran expulsadas de sus casas y denunciar la estafa que supone que un banco financiado y avalado por dinero público, pero que responde únicamente a los intereses de la banca y el sector financiero. Esta situación es un perfecto ejemplo, un ejemplo más, de cómo un sistema que priva a los ciudadanos de sus derechos más básicos, la única respuesta que obtiene cuando se acude a los responsables en busca de soluciones es la represión. Primero lanzando las fuerzas policiales contra estos ciudadanos, hasta tal punto de que no haya espacio para juzgarnos a todos. Y después aprobando unas leyes que convierten en delito las formas como es la ocupación pacífica de sedes y sucursales que ha adoptado la protesta social para exigir explicaciones a las instituciones públicas y privadas que especulan con derechos tan exigenciales como es el derecho a la vivienda digna. Independientemente del resultado del juicio de hoy, nos sentimos con plena legitimidad para seguir luchando hasta conseguir que los activos inmobiliarios de la SAREP se destinen a garantizar el derecho de todos y todas a una vivienda digna. Exigimos, por tanto, que las viviendas vacías de la SAREP se destinen a un parque de viviendas en alquiler social. La SAREP la financiamos todas. Luego es nuestra, y sus casas también. Hemos venido aquí, estábamos acusadas de un delito de coacciones, resistencia y desobediencia por habernos, y bueno, y agresiones ciertos compañeros por habernos encerrado el pasado 21 de mar en la SAREP. Hoy ha sido la segunda comparecencia que hemos tenido, puesto que la primera se tuvo que anular por un tema de espacios. Como suele ocurrir, normalmente la policía apunta a una versión de los hechos, evidentemente suele ser inculpatoria y a veces manifestamente falsa. Por otro lado, las personas que participaron en los hechos lo hicieron de una manera pacífica. La propia policía ha llegado hace un momento que tampoco impidieron el tránsito de los trabajadores. Por lo tanto, yo creo que de momento está yendo razonablemente bien. Otra cosa es lo que luego la fuerza quiera dictar en la resolución. Lo que ha quedado a acreditar, yo creo, de momento, es que realmente los que impidieron el tránsito de trabajadores dentro del edificio fue el cordón policial. Hasta ese momento, los trabajadores del edificio entraban y salían, los visitantes entraban y salían con toda normalidad. Nada más que ha sido así manifestado por uno de los propios policías. Simplemente las personas que fueron allí a hacer el acompañamiento de la gente que tenía problemas con el SAREP, en algún momento impidieron ninguna libertad de tránsito, ni de entrada de los trabajadores, ni nada. Otra cosa es que la policía lo quiera pintar así porque, por supuesto, tendrán que justificar de alguna manera su trabajo, aunque sea haciendo un poco un atestado afición. venida. Dos. Si se puede, pero no quiere. Pero no quiere. Pero no quiere. Detenidas a solucion. Detenidas a solucion. ¡Deteñida! ¡Absolución! La plataforma por el transporte público estuvo realizando también un acto de desobediencia civil en el que participaron diferentes activistas y en el que tomaron como acto de protesta y de reivindicación de este servicio público para la ciudadanía un autobús en el centro de la ciudad. En los autobuses de Estados Unidos hace 58 años las personas de color estaban obligadas a ceder su asiento a las blancas y todo era así hasta que Rosa Park fue encarcelada por desobedecer y negarse a ceder su asiento a un blanco. Esto ocurrió un 1 de diciembre de 1955, un pequeño acto de desobediencia civil que marcó el inicio de una campaña que abolió la segregación racial en los autobuses y que contribuyó a la lucha por la igualdad racial en otras esferas de la sociedad. Rememorando este día y a Rosa Park, Madrid en transporte público, hemos organizado diferentes acciones como esta en la ciudad de Madrid para exigir un abono social en el que se incluya a las personas desempleadas. Desde esta plataforma, compuesta por un amplio abanico de asambleas de barrio, colectivos y organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y partidos políticos, se reclama un cambio radical de la política fiscal en materia de transporte. En primer lugar, deberían reducirse las tarifas actuales y desde luego, en ningún caso, incrementarse más, tal y como pretenden hacer el consorcio a finales de año. En segundo lugar, proponemos la creación de un abono de transporte especial que abarque toda la Comunidad de Madrid, gratuito para desempleados, familias con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional y niños menores de 13 años. ¡Hito, hito, hito! ¡Transporte gratuito! ¡Yo no cobro! ¡Yo no pago! ¡Yo no cobro! ¡Yo no pago! Soy Mariano y soy portavoz de Madrid en Transporte Público. Madrid en Transporte Público está compuesto por un amplio abanico de asambleas de barrio, de colectivos, organizaciones sociales y ecologistas, así como partidos políticos y sindicales. Y lo que perseguimos es simplemente defender un transporte público de calidad y ya no solamente defenderlo y evitar su privatización, sino también proponerlo como una alternativa a futuro ante una salida de la crisis y un modo equitativo y ambiental de cambiar el modelo de movilidad de la ciudad y de la Comunidad de Madrid. Nosotros incitamos a la población, a esa gente desempleada que no puede permitirse el abono, a que lo visibilicen y que de forma cotidiana visibilicen el conflicto que existe y que se nieguen o al menos hagan algún tipo de defensa contra el no pago del billete de autobús o de metro. En concreto, ese 58 aniversario de cuando Rosa Parks se negó a ceder su asiento a un blanco, en aquel momento se inició una campaña por la desobediencia civil en contra de la segregación racial que suponía una ley absolutamente racial que se tiene en Estados Unidos y lo que nos reclamamos ahora es evitar la segregación económica que padecen un montón de personas como consecuencia de la política fiscal que es del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, así como de Ayuntamiento, etc. Entonces lo que proponemos es que actualmente el transporte es un bien de lujo para mucha gente cuando debería ser un medio accesible y que permitiera desplazarse a la mayoría de la población y por tanto reclamamos un giro radical en la política fiscal y sobre todo reclamamos un abono social para personas desempleadas, que las personas hasta 13 años entren de forma gratuita en el transporte público y que el abono joven se incremente hasta los 30 años. Ecologistas en acción celebró ayer la clausura de su encuentro estatal donde acudieron más de 250 personas de todo el Estado y que concluyeron con la celebración de una procesión en honor a Santa Roda de Actividad del... Gracias. Gracias. Nuestra intención en absoluto era ofensiva, era utilizar una herramienta como es la procesión, que en absoluto es patrimonio solo del catolicismo o del cristianismo. Hay procesiones en todas las culturas, en todas las religiones, con cualquier motivo, para enterrar la sardina, para lo que sea. En absoluto era ofensiva y era bueno, pues simplemente utilizar una estética para arropar una argumentación ligada a la defensa de algo muy importante que es la vida. Nos parece que esta instalación nuclear es un autentado contra la vida, no solo de nuestras generaciones, sino de las futuras y hemos decidido esta estética como podríamos haber decidido otra, pero ya digo, en absoluto con afán ofensivo. Por eso nos chocó mucho la reacción tan virulenta inicialmente que hubo de las cofradías, luego vimos que Enresa había subvencionado con 25.000 euros para hacer un museo de las cofradías y 6.000 euros más, algunas en concreto. Ahí ya encontramos algunas explicaciones, pero en todo caso, sin entrar en polémicas, hemos retirado todos los símbolos católicos de la... No ha habido cruces, no ha habido nada para no ofender a nadie porque no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo es denunciar una instalación que nos parece tremendamente perjudicial para Cuenca, para la comarca en la que se va a instalar y en general para todo el Estado. En todo caso, hay muchas irregularidades, los estudios geotécnicos no se han hecho en absoluto con el rigor necesario, ahora están saliendo muchas dudas, muchos problemas y en realidad lo importante es que, lejos de generar beneficios para la zona, lo que va a suponer es un auténtico estigma que va a prolongarse durante años y años y generaciones y que va a marcar, pero de forma muy negativa, el desarrollo de toda esta comarca y por eso estamos intentando que este cementerio no se lleve a cabo nunca. Potato Omelette Van estuvo presente en el casting realizado por el Ayuntamiento de Madrid para seleccionar a los músicos y músicas que van a poder realizar su trabajo en las calles de esta ciudad. introdujeron una cámara y el resultado ha sido un simpático vídeo que está haciendo arder las redes sociales. ¡Potato Omelette Van! ¿Qué pasa si安 gepido de reconsideracidad? ¡Potato Omelette Van! ¿Qué pasa si это se desvió a hacer eso? ¡Potato Omelette Van! Pote Tocas al Schawa! ¡Esas llenas que Derek van a estar there como un saludo, ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es sufrí? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!